Bienvenido a Toróscopo de Bolivisión. Se dice que cada persona según la fecha de su nacimiento tiene un signo del Zodíaco y esto lo representará según características que se pueden reflejar en su comportamiento y personalidad. Muchos han seguido esto al pie de la letra y han cosechado muy buenos resultados. Sin embargo, se ha demostrado que cada ser humano es capaz de trazar su realidad y crear un futuro como lo desee. Iniciamos en 3, 2, 1. Veamos cuál es tu tip de la semana. Semana ideal para llevar a cabo planes y hacer realidad metas propuestas. Tu suerte variará. Es una etapa para intentar fortalecerte. Acude sin vacilar a un amigo con el que tengas un viejo entendimiento para hablar de lo que te preocupa. Te sentirás mejor. Están por darte ese tan ansiado aumento por el que vienes luchando desde hace tanto tiempo, pero deberás tener un poquito más de paciencia. Si te concentras en detalles menores, peligras de perder la visión general. Hay muchas cosas en juego y debes tomar tiempo para decidir. Ahora, conozcamos a los famosos que pertenecen a tu signo. El libriano es diplomático, encantador y sociable. Son personas idealistas, pacíficas, optimistas y románticas. Simona Halep y Serena Williams son las tenistas librianas destacadas. Además, los artistas son Julio Iglesias, Catherine Zeta-Jones, Will Smith y Thalía. Ahora hablemos de los puntos débiles de los Libra. Son su inseguridad ante la toma de decisiones, la justicia malentendida y el miedo a los enfrentamientos. Por naturaleza, un Libra necesita analizar bien un tema antes de tomar una decisión. Odia la injusticia y siempre perderá el tiempo que haga falta por analizar y tomar la decisión correcta o omitir el juicio correcto. Por otro lado, son capaces de perderse algo importante o de parecer frívolos antes de discutir o pelearse con alguien. Lo consideran de mal gusto, de falta de educación y esa persona deja de interesarles por el resto de su vida. No olvides ser parte del primer canal digital, AppTV, lo que quieres ver. ¡Gracias!